Bienvenidos a Takus Mios y Criaturas Bizarras de la Tip Web. Esta vez vamos a hacer un unboxing y un testing de botanas coreanas. Así que, a darle. Y estas son las cuatro botanas que probaremos el día de hoy. Oh, my God. Oh, my God. Y como no sé coreano, entonces trataré de adivinar su nombre dependiendo de la imagen. Entonces empezaremos con el platanito de los supercampeones. Vaya, tiene puro aire. Oh, diablos. Esto tiene más aire que las abritas. Sentí como el viento de la rosa de Guadalupe. Huele a plátano. Qué bizarro. Sabe rico. Realmente sabe a plátano. Es como... Como un chetito. Pero con olor y sabor a plátano. No sé si lo pueda captar. Realmente es igual a un cheto. Suena igual. Misma textura, pero con el sabor a plátano. Es dulce. Sabe rico. Demasiado dulce. Creo que me haría diabético. Yo le pondría... A este le pondría un 9 de 10. Vamos a probar las frituras de arroz con miel. Veamos qué tal huelen. Ah, huele delicioso. Huele como salado. Como frito. Tiene forma de camarón. No sé si se alcanza a apreciar. Y tiene como la textura de un chicharrón. Está raro, pero rico. Es como... Salado y dulce. Como un chicharrón bañado de miel. Ah, está delicioso. No, realmente no sé con qué podría compararlo, pero... Sería como un chicharrón con miel. Y a estos les doy un 8 de 10. Y ahora vamos a probar estos que son como... Doritos y rancheritos, pero de alga me imagino. Con trigo, no sé. Se ven raros. Ah, son tan duras estas cosas. Huele súper raro. Es como que si hubiera... Olido esto antes. Y parece un dorito, pero más inflado y grueso. No sé qué sea, pero... Sabe delicioso. Es salado. Tiene buena textura. Huele bien, pero... No sé a qué huele. No, son deliciosos. Y la perra seguía y seguía. No logro identificar a qué sabe, pero... Es que de veras, amigos. Deberían de probarlo. Sabe tan delicioso. Es como un sabor familiar. Como... Como la salesita de la... Alga que lleva el sushi. No, no sé cómo... Cómo describirlo, pero... Sabe delicioso. Creo que me haría adicto a estas cosas. Y a estos les daría un 10 de 10. Mmm. No, son deliciosos. Los amo. Y la perra seguía y seguía. Y por último... Pues esto. Que supongo que son como sabritas, pero originales. A ver, mira. Debe haber traído unas tijeras. ¡Ah! Pues aunque parecen sabritas, no huelen como sabritas. Huelen muy diferente. Como que si tuvieran algo de mar. Y se ven iguales a las sabritas. Pero no saben a sabritas. ¡Qué bizarro! No sé qué contengan, pero realmente saben mucho mejor que las sabritas. Me atreveré a decir que saben mucho mejor que las sabritas. Les daría un 9 de 10. Bueno amigos, pues de mi parte ha sido todo. Gracias a acompañarme a ver cómo trago como puerco. Y los veo hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!